Buenas, mi nombre es David Corchero, técnico de salud deportiva y vamos a realizar unos ejercicios para mejorar el equilibrio. Para ello solamente necesitaremos una silla. Comenzamos nuestra rutina de equilibrio. Comenzamos, derecha a derecha. Importante mirar a un punto fijo. Bajamos, vamos lateral. Derecha a derecha. Bajamos, brazo derecho adelante, pierna derecha atrás. Y ahora vamos a ir cruzado, derecha con izquierda. Derecha con izquierda. Bajamos, derecha lateral con izquierda. Equilibramos nuestro cuerpo, nuestro peso. Bajamos, derecha adelante, izquierda atrás. Y bajamos. Nos cambiamos hacia el otro lado para trabajar la parte izquierda. Izquierda con izquierda. De nuevo miramos a un punto fijo para mantener bien el equilibrio. Bajamos. Equilibramos nuestro cuerpo lateral. Bajamos. Izquierda adelante con izquierda atrás. Bajamos. Bajamos y ahora todo cruzado. Izquierda con derecha. Arriba. Bajamos. Vamos lateral. Equilibramos nuestras dos partes del cuerpo. Bajamos. Y adelante y atrás. Bajamos. Podemos realizar estos ejercicios tan sencillos diariamente. Durante una duración de unos 10 minutitos aproximadamente para mejorar nuestro equilibrio y así evitar las caídas. Bajamos. Space. nos vemos. Puerto. Bajamos.